Hola, estamos acá en la World Bull Wine Exhibition. Es la octava edición de esta feria de vino a granel que se está llevando a cabo en la ciudad de Amsterdam. Ha sido una experiencia súper interesante durante dos días que tenemos. Empezamos con una cata de vino a granel de distintas partes del mundo y también hemos estado, como ven acá, en esta feria donde hay 220 stands de diferentes también países que han venido trayendo su producción de vino a granel para vender a nivel mundial. Bueno, muy interesante la presencia, por supuesto, mayoría de Europa, España, Francia, Italia y tenemos, también Sudamérica está presente, hay bastante presencia de Chile que es un buen productor y comercializador de vino a granel. Argentina también está ganando un poco más de fuerza y, por ejemplo, hemos descubierto cosas interesantes como los vinos de Moldavia que han venido 11 productores en grupo. Tienen una variedad que es la fratesca, si no me equivoco, fratesca, frasca. Es un nombre un poco raro, pero es una variedad típica, típica de Moldavia. Bueno, la verdad que nosotros sabemos muy poco de los vinos de Moldavia, pero es un productor bastante tradicional de vino y la verdad que estuvo bien interesante descubrir eso. Así como hay vinos de Rumania, por ejemplo, hay algunos vinos italianos que están muy bien. Sobre todo el tema de la relación calidad-precio. Es muy importante en los vinos a granel ese tema, ¿no? Porque al final es un negocio aparte. La gente compra a granel básicamente por cientos de litros, cientos de miles de litros y después la mayoría lo embotellan en origen y sale muchísimo a cuenta. Así que, bueno, la verdad que hay mucho por descubrir. Estamos muy contentos de estar acá en Amsterdam, que al final es como una embajada, un país embajada y una ciudad embajadora, porque aquí no se produce vino, así que no hay competencia de decir por qué a mí sí, por qué no. Entonces, la verdad que ha sido una gran experiencia, charlas, conferencias que hemos dado sobre el vino peruano nosotros. Consumo del vino en China, la verdad que es una organización impecable. Agradecer a José Luis Murcia y todo el equipo que nos invitó y que podemos estar acá gracias a ellos. Y bueno, seguiremos informando.